Alianza se prepara para su segundo compromiso en condición de local. El equipo sueña con su primera victoria en Barranca Bermeja. La fe siempre en cada uno de nosotros, sabemos lo que tenemos y como te dije ahorita, la motivación está, todavía falta mucho y hay que sacar eso adelante. Por ahí venimos trabajando de la mejor manera y con ayuda de Dios el domingo sacar un buen resultado. Petrolera, a medida que va pasando las fechas, va estructurando su columna para lo que será el desarrollo de la liga. Se destaca en el medio campo, Freddy Flores. Una totalidad positiva, creemos que tenemos muy buen equipo, muy buena preparación y el domingo es una linda oportunidad para demostrarlo. Bueno, creo que no dejarnos sorprender en los contragolpes, estar un poco mejor parados y si ajustamos los detalles creo que va a ser un buen partido para nosotros. Con la número 35, trabaja Juan Guillermo Domínguez, el cual está a disposición del técnico y podría ser titular. Por ahí ellos vienen, de no ganar tampoco, entonces va a ser un gran partido. Usted sabe lo que nosotros nos estamos jugando, para nosotros va a ser todos los partidos aquí para allá finales. La parte defensiva espera hacerse fuerte del local y buscar su mejor nivel, uno de ellos Jason Palacios. Definitivo, es un partido de alta exigencia. Un buen rival, que motiva. Yo creo que este tipo de partidos y finales que se está jugando Alianza tiene que motivarlo a rezarcir. Alianza jugará frente a Envigado el próximo domingo a las 3 y 45 de la tarde.